Alicia, Alicia, ¿qué tal? Oye, estoy aquí donde hemos quedado, en la plaza. ¿Dónde estás? Llevo una camisa... ¿Me estás viendo? Me doy la vuelta, no te veo. Sí, son nuevos los pantalones, me los he puesto para ti. ¿Dónde estás? ¿Eres la chica que está detrás del supermercado con las gafas de sol y la blusa blanca? Oye, te escucho muy bajito. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí esperándote o...? Mira, y tú muy juguetona, Alicia. ¿Qué pasa, que te he decepcionado cuando me has visto? ¿Entonces? Me gusta jugar aquí al escondite. Me encanta jugar y me encanta ganar. ¿Cuál es el juego? ¡Gracias! ¿Cuál es el juego?